Lo más trending es Jennifer Einstein. Y es que la protagonista de la recordada serie Friends parece ser la nueva reina de Instagram. Así como lo oye, después de mucho resistirse, la actriz norteamericana decidió abrir una cuenta en esta red social y los resultados no pueden ser mejores. Su primera publicación fue una selfie donde se ven a los amigos 25 años después con un mensaje que dice y ahora también somos amigos en Instagram. En pocas horas, la foto en la que aparecen Matthew Perry, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Streamer, Lisa Kudrow y Jennifer Einstein alcanzó los 2 millones de me gusta y hoy ya supera los 12,3 millones. La cuenta de la Tami Productora tiene dos publicaciones y supera los 11,9 millones de seguidores.